Chavisa, ¿cómo están? Bienvenidos al Frasco una vez más. Yo soy Mau Nieto y el señor... Román Torres. El día de hoy tenemos un programa muy bonito, me atrevo a decir, porque viene una conductora, una gran conductora, es gran amiga, es muy guapa, es muy talentosa, trabaja en ESPN, está desafiando al mundo machista que nos rodea en los deportes, ella es Miroslava Montemayor. Un aplauso a todos para ella, apláudale. Así déjalo, así déjalo. Bienvenida. ¿Cómo estás? Salud. Ya vienes dándole. Además de... Yo vengo lista. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Oye, te esperabas esta producción tan elaborada para el programa. Me sorprendí, la verdad. Dije, órale, sí le echaron ganas y toda la cosa. Cuando te dije podcast, ¿qué dijiste? Híjole, no va a estar tan padre. Sí, dije, como que en tu cuarto donde metes todas tus cosas que te sobran, sentados ahí, dije, está bien, es lo que hay, yo le entro a todo. Esto nos sobraba, esto es lo que nos sobraba. Pero fue como de, tenemos ahí unas cositas, vamos a hacer un programa. ¿Qué chingón? Oye, estábamos platicando que queremos empezar el programa fuerte. Escuchen lo que voy a decir a continuación, porque aquí es donde se nos va a caer. Se nos va a empezar a tomar, yo. Aquí es donde me van a empezar a atacar en redes sociales. Yo aseguraba, digo, no digo que esté bien, que los matrimonios funcionaban, desgraciadamente, por el machismo. Sí, ok. Es decir, antes de que me revientas el vaso. Tienes un punto muy interesante. Tengo el, ahí te va. Yo lo que decía es que no digo que esté bien, lo único que decía es que antes la mujer trabajaba menos, porque tenía que cuidar más a los niños y no eran tan dependientes como son ahora. Y entonces los matrimonios duraban más. Yo tengo un... No, están independientes, ¿no? Más bien. Ajá, o sea, digo, no dependían del hombre, pues. Digo, dependían del hombre, más bien. Y entonces ahora las cosas han cambiado muchísimo. Y es por eso que tú eres la invitada de este programa, porque creemos que eres la típica mujer que está rompiendo con todo eso. Sí. Bueno. ¡Ay, qué! Tú eres el partidario. Esconde el anillo, amor. Así es, esconde el anillo. Sí. Y a los niños. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, pienso exactamente igual, que antes, y yo creo que los matrimonios también funcionaban, porque la mujer no tenía otras opciones. Exacto. Era como de, puta, ya tengo cuatro hijos, cinco hijos, no chambeo, ¿no? Me tengo que quedar en la casa, si me divorcio, ¿qué hago? Ya estoy grande para trabajar y no sé qué, no estudié o no terminé la carrera porque, pues, me quise casar antes. Entonces, sí, no tienen otra opción. Y yo creo que por eso funcionaban tan bien. Y no era un matrimonio que funcionara, sino simplemente tenían ese acuerdo y así estaban. Y yo veo muchas parejas ahorita que siguen casados. Ya sabes, es que yo quiero seguir ejemplo de mis papás que tienen 50 años de casados y de que sí, dude, pero tienen 50 años de casados sin que se amen, ¿sabes? O sea, déjate el sin que se amen. Yo hablaba con un compa que no voy a decir nombres ahora, si prometo ya no quemar gente en este programa, porque se me da quemar gente. Que me decía, güey, mis papás, cuando mi hermano y yo nos fuimos, se casaron, me decías que ellos se encontraron ya en el momento en que se jubiló el papá y ya se cagaban. Porque es como, güey, ahora sí estamos conviviendo. Sí, ahora sí ya tenemos tiempo para convivir y me cagas. O sea, tu personalidad me caga. Ya te odio. Sí, ya los hijos se fueron de la casa, entonces ya no hay como para dónde huir. Eso pasa muy seguido. Pero como que el subtema que queríamos manejar también es eso, como qué tanto influye el machismo que había antes, ahora los matrimonios que los hombres somos bien putitos y huimos. Y es que aparte, no, güey, no es que le huyan, pero es que también la mujer ya no quiere, güey, porque dice, ah, chinga, me voy a casar y yo ya lavo mi ropa, yo ya trabajo, vivo sola. ¿Para qué me sirve este pendejo? De que me voy a casar y voy a lavar la ropa por dos, güey, pues mejor me quedo sola, ¿no? O somos novios y que cada vez... Pero por amor, lávala por amor. Güey, claro que no. Román, lavarla tuya es un chingo de chamba, güey. Es cierto, un beso a mi novia. No puedas poner la secadora y la tienes que tender, güey. Una playera sí cabe. Una playera mía en la secadora sí cabe. Pero hay ropa que no se debe de lavar ni secar en la lavadora ni en la secadora, entonces tienes que lavar a manos. Porque se encogen. Porque se encogen. Bueno, tú no tienes ese problema, porque si se encogen, pues no hay pedo, güey. A ver, pero... De hecho, sí tienes porque ya no usa XS. Por eso ya no hay... Estos eran pantalones, imagínate. Pero ahí te va. O sea, sí, es una realidad que... Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Que ya somos muy putitos. Fíjate, también te... Cuando te extendimos la invitación, yo me acuerdo que hablábamos... Y tú me decías, es que está cabrón que los hombres ya son unos princesos, güey. O sea, ya nada les gusta. No puedes ver películas con esos güeyes porque se la pasan en su celular. O se arreglan... ¡Ya, ya sé quién estás quemando, güey! No, dije que no va a ser un hombre. Saluda. Que me decías, ya son bien putitos. Se tardan un chingo arreglándose. Yo quiero un hombre. Claro. Yo quiero un hombre tucio. No, y es que ¿sabes qué pasa? Sí, yo tengo un problema. Y creo que ahora hablando de las relaciones. Las relaciones se están cambiando. Eso no tenemos ninguna duda. Pero van cambiando también con las redes sociales. Porque ya hay cosas que deben de estar establecidas que nadie se ha atrevido todavía a decirlas. Por ejemplo, la otra vez estaba opinando alguien en Twitter y decía una chava, es que a mí me caga que mi novio le esté dando likes a una morra en Instagram. ¿A ti te molesta eso? No, no, no. O sea, ¿te acuerdas de ese tuit que tú también opinaste? Entonces... Qué raro. Qué raro que yo opine en general. En las redes. Entonces yo vi ese tuit y dije, órale, yo pienso igual que esta morra también. A mí, la neta, me molestaría que, digo, mi novio no tiene redes sociales, gracias a Dios. Ahorita te hacemos una cuenta, güey. Ahorita te hacemos una espalda sobre unas. No, mami. Pero si tuviera, obviamente, yo tenía, antes tenía un novio que yo tenía un acuerdo con él y él era como que igual yo también soy celosa, entonces era igual él. Y decía, ok, tú no haces esto, pero yo tampoco lo hago. Y yo dije, chingón, güey. O sea, si tú no vas a darle likes a las morras, pues yo tampoco le voy a dar likes a los vatos. Pero ahí estamos hablando que en las relaciones debe haber acuerdos. De acuerdo. Siempre. Pero ya con las redes sociales hay personas, hay hombres que piensan que hacer eso está bien y hay hombres que piensan que eso está mal y mujeres igual. Yo pienso que está bien, o sea, no tiene nada de malo. Pero hay relaciones que se han roto porque no se ponen de acuerdo y porque nadie quiere hablar, güey. ¿Por qué? A ver. Seguramente a ti ya te pasa. No, 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 no. Me da risa porque Mau le da muchos likes a... Ah, yo hasta lo regañaba. Sí, pues estamos de acuerdo. O sea, yo le mandaba mensajes así de screenshot y le decía, qué chingados. O sea, a mí me decía, qué chingados, güey. ¿Tienes novia, güey? A mí me pasó, me pasó un fenómeno. Yo defendí a tu novio. Perdón, adelante, adelante, adelante. No, 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 yo. No, adelante. Yo que me metí. A mí me pasó que, pues yo así inocente, me metía al search este y veía varias morrillas y dije, pues igual les doy like, pero me metía y ya tenía el like de Mau, entonces me sacaba de onda. Me sacaba mucho de onda y era como, aquí este güey ya las dio. Era como si te besaras una morra después de que se besó Mau. Es como ir, como los... O sea, iba a dar otro ejemplo, pero dije, no, bueno. Óyame, pendejos, ¿qué tendría de malo eso? No es como que yo tenga herpes. Bueno, bueno, quién sabe. Ahorita. Lo niegas. Con esa pomada, pendejo. No, pero a ver, ¿por qué estaría, por qué está mal? O sea, tú, ¿por qué eres celosa? Porque está mal, güey. No, no, porque hay... Bueno, tú di por qué está mal. A mí de entrada me fascinó y me mamó que dijeras que eres celosa. Pocas morras aceptan que son celosas. Siempre son como, no, o sea, yo... Soy bien relajada. Lo sano y la chingada, no es cierto. No, yo estoy bien pinche loca, güey. Hay morras que son celosas de abuelengo. O sea, de familia, así que mi abuela era bien celosa, mi mamá también y yo también. O sea, eso me gustó. Sí, o sea, yo era de las niñas que a sus hermanos le decía, güey, te habla mi mamá. Y estaba con su novia, ¿no? Y así de ocho años. ¡Qué cagante! ¡Bien cagante, güey! Y de que, güey, te habla mi mamá. Y mi hermano de que, ahí voy ya. No, ya. O sea, así como la de la cardi... Sí. La de, dice mi mamá. Dice mamá. Así salía yo y le decía, no, ya, ahí voy ya. Y yo, aquí te espero. Entonces me quedaba ahí, güey, así de celosa era. Y con mis hermanos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si de todos los hombres o de todos los que tienen relaciones que hay celos en su relación, si a todos les prohibieran darte like, nadie te daría like. Ah, buen punto. Pero yo no tengo ningún pedo. O sea, yo no vivo de los likes, güey. No, pero te importa. Subes una foto porque te importa el juego que tienen redes sociales. No, yo subo fotos para que las gorras me envidien, güey. De que no, está bien, güey. Güey, está de viaje. Es que eso es un mames. Güey, nadie sube, o sea, la neta que luce la gente que sube fotos para que les den like. No, para todo mundo le importa. Yo subo para compartir un momento de mi vida, güey. Y Romero iba así. Yo la subo para compartir parte de mi vida y decir, güey, hablo aquí y ya estoy con esta persona. Obviamente si no te dan likes, suicídate, güey. Estoy aquí con Jorge súper pasándola bien. Cero likes. ¿Qué está pasando? Traca de bollo. Traca de bollo. La vieja es confiable. El viejo truco. El viejo truco, güey. No, la neta, a mí, a mí, los likes sí me dan likes o no, pues qué bueno. Si no me lo dan, tampoco tengo ningún problema. La neta, a mí me ha pasado y lo he subido a redes sociales y todo mundo le ha gustado esa historia porque cuando yo estoy en redes sociales, que la neta casi no me meto en Instagram y cuando estoy, pues estoy un ratito y ya, porque no me gusta perder mucho el tiempo, porque de repente te vas viendo. Nada más veo quién le da el like, mago y se la hago a pedo y ya. Entonces, me ha tocado, güey, que de repente me escriben güeyes y eso sí me gusta, me encanta quemar a la gente que es cabrona. Porque digo, ¿cuál es la necesidad? Eso que haces es una maravilla y hay varias amigas que también lo hacen. Y me ha tocado. Es una joya. Y hay dos cosas, porque una es el acoso sexual, que ese sí pasa y está de hueva. A mí la neta me da hueva y digo, ¿qué hueva? Y por eso lo quemo y lo quemo de una manera que trato de ser como media chistosa, pero al mismo tiempo que la gente se da cuenta que no está cool, güey, que te manden foto de su miembro, güey, que es cuando no se las has pedido. ¿Sabes? O sea, si se la pediste, pues está bien, pero si no se la pediste, ¿por? Miros Lava tiene un punto importante en este momento. Si te lo piden, está muy bien, caballero. Si nadie pidió fotos de tu pene, no las estés mandando. O de tu vacina a mujer. Ni a caballeros. Porque las mujeres también mandan seguramente eso. No, vacina nunca me ha mandado. A ti sí. A mí me ha mandado chichi. ¿Y estás diferente de este país? Sí, no voy a decir qué país, pero no está padre. O sea, no estuvo padre y yo por eso. Pero también me ha mandado miembros de vato. Ajá. ¿Y les vale? A mí, fíjate que no. Yo le mandé mi nombre de Facebook por eso. Me mandaba... A mí me pasó que un güey cambió el nombre de su Facebook por eso. Me pasó al revés. Yo le mandé una vez un pene a un güey de broma y el putito cambió su Facebook. Y el putito de Román me bloqueó. Exacto. Oye, no, pero una vez me pasó algo súper raro. Bueno, no fue súper raro, pero un güey mandó así su foto, ¿no? Y luego yo... Aparte el güey todo loser, güey, porque el güey tenía su cuenta de Instagram abierta. Estaba en Facebook con el mismo nombre de su cuenta de Instagram. Entonces fue súper fácil encontrar todo. Y yo, mira, perrísima para la información. A la esposa. Siquiera estaba tan feo. Entonces dije, bueno, puede que no sea acoso, si no está tan feo. Sí. Si no es tan feo, no es acoso. No es acoso. Es bendición. Si el que te da un beso de la nada está feo, sí es acoso. Pero si el que te lo da, está guapo, no hay pedo. Pero, por ejemplo, dice el güey, me mandas la foto, ¿no? Y yo así de, este cabrón, güey. O sea, tal vez creo que puedes decir mil madres, o sea, puedes decir mil cosas, puedes decir mil palabras para iniciar una conversación con una morra. Le enseñaste a alguna amiga así como, ve este cabrón, güey. Obvio, a todo el mundo. Sí, ah, qué oso. No, 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 espérame, es que apenas va a empezar lo bueno. Le tomé screenshot a lo que mandó en Instagram, me metí a Facebook, lo agregué de amigos, me aceptó. Claro, dijo, ya picó. Ajá, dijo, ya picó. O sea, él aventó el pene como carnada, ¿no? Como un gusano, pero más. Como un gusanillo. Más grande. Pero duro, tieso, como salchichas al Rafael. Saludos, gracias por el patrocín. Subí el post así de, este cabrón subió esta foto y miren, me mandó, bla, bla. Es este güey. Entonces, como lo pude taggear y como que seguramente el güey no se dio cuenta que lo había taggeado en ese momento, pues duró varias horas la publicación. Toda la gente se volvió loca y le empezó, tuve amigos de buen pedo, la neta, se metieron a su cuenta y pues como ya sabes, típico que nos encanta decir en Facebook quién es tu tía, tu primo, ¿no? Sí. Bueno, a mí no, la neta, no me gusta tener esas cosas para que la gente también no tenga oportunidad de chingarte, como lo hicieron mis amigos con este güey. Pero pues sí, el güey como que tenía ahí fotos de, ay, mijito, te ves bien guapo. Ya sabes, todos los comentarios de la tía. Y iban con la tía. Y entonces le mandó a todas, ajá, le mandó a sus tías, a sus primas, a su mamá, de que mire lo que anda haciendo su hijo, su sobrino. Ay, mijo, qué guapo, güey. Y yo dije, qué bueno, güey. Guapo el pito de su sobrino, señora, mire, se lo adjunto. Bueno, el güey pobre porque terminó cambiando su cuenta, terminó bloqueándome, o sea, así como de, qué bueno porque la neta, ese tipo de cosas no está chido que se lo hagan una chava, güey. Ahora, yo soy, yo tenía 26 años, 27 años, yo soy una chava que lo ve y me da risa. ¿Cuántos tienes? 29. Ah, bueno. Pero, si lo ve una niña. Sí. O sea, si le mandan ese tipo de cosas a una niña, ¿no? Que también los papás deben estar muy dependientes de las redes sociales, de los hijos o de los niños, pero a mí me lo mandó yo a una adulta, güey. Hay gente enferma que le manda cosas a niños que si dices, cabrones, ¿no? O se les antoja en el peor de los casos, imagínate. No, está cabrón. ¿Qué pasa? Entonces, sí, digo, no, no, ese tipo de cosas me ha pasado y la neta no está chido. Y por otro lado, también, ¿en qué cabeza cabe, güey? O sea, ¿quién cree? Y como, ay, seguro le voy a gustar. ¿Quién cree honestamente que diga, güey, hay una conductora de ESPN que está muy guapa y yo la veo todas las noches? Necesito esto. Te voy a mandar una foto de mi pene porque creo que eso es lo que ella necesita para empezar una relación conmigo. O sea, güey, ¿qué tan bonito tienes que tener el pene, güey, para decir, esta madre, sí, o sea, con esto ya cayó, güey? Bueno, la neta, la neta. Pues no era un pene malo. Así brilloso, rosa. Y luego había otro que le iba a la América, güey. Otro que me mandó que le iba a la América y dije, y luego también le iba a la América, güey, o sea, así lo subí también a Facebook y dije, hay que quemarlo. La gente se está exponeando, hay que quemarlo. Y ese güey también tiene un chorro de fotos en su Facebook y agarré todas las fotos y las puse. Hice un collage hermoso. ¿De pene? No, de él. Le pusiste las orejitas del perrito, los filtros de Snapchat. Todos los filtros. Con su ojito triste, así barbita, con el gorrito de Santa Claus. Exacto. Las peores formas, entonces, hablando de mandar el pene, ya entendimos que no, ya todos lo no lo hagan, güey, o sea, pueden enviar hola. Ah, pero es que no te conté la otra. A ver. La del güey que me mandó de que, hola, soy Daniel no sé qué, era un güey de Monterrey, de Santiago, creo, o de Montemorelo, no me acuerdo dónde. Son bien así de Santiago. Son bien, son bien curiositos. Y dice. ¿Qué onda, güey? Me pone, ¿qué onda? Soy Daniel Tal, soltero, este, sin, como que sin historial, ¿no? Así de que soy soltero, sin historial, mido tanto, guapo, alto, sí, de que limpio y la más. Y yo, ok, entonces le tomé screenshot y lo subí a mi Instagram y le puse, bueno, al parecer también piensa que esta red social, pues es para ligar, que la neta, igual y sí a veces. ¿Te puso su teléfono? No, era donde dijo, te invito a cenar. Ah, ok. Y yo dije, ah, pues está bien, el güey anda ahí ofrecido, pues está bien. Entonces yo lo subí a la neta, por mamona. Pero ya después me di cuenta que el güey tenía novia, entonces puso mejor la historia porque la novia lo vio y dijo, mira este cabrón, o sea, todavía oso, güey. O sea, aparte, qué cabrón que tienes novia, güey, todavía pones, soltero, sin historial, es como, dude, tipo, ¿qué, qué, qué, qué. Historial de infidelidades y era, quería la primera. Pobre, puso soltero, ese fue su error, porque si pone con novia, yo digo, guap, estás haciendo sincero de perdido. Con novia, pero abierto, va. Entonces, ¿cómo, cómo te ligas a una mujer, a una mujer como tú? Que trabaja, que te puedes mantener, el pedo es que es lo que hablábamos del micromachismo, de lo que no, por qué no funcionan ahora los matrimonios, porque ya es muy fácil para la mujer, porque ya se mantiene, ya tiene otras oportunidades, ya no necesita al hombre más que para cosas básicas que necesitamos también los hombres, a las mujeres. Texto gratis. Exactamente. No te creas, a veces cuesta. A veces, sí, ¿verdad? Tanto a las mujeres como a los hombres nos cuesta. Sí. Claro, sí, en especie, a veces nos cuesta en especie, tanto a las mujeres como a los hombres. Pues es que depende, obviamente, de cada morra, ¿no? O sea, yo la neta sí soy muy exigente y sí me pongo como que muy, sí, ¿verdad? Me pongo muy, soy muy exigente y digo, a ver, porque yo a mí, cuando yo estoy en una relación, yo me entrego totalmente y soy leal y soy fiel y soy muy mandilona, güey, y me entrego totalmente a mi pareja y digo, ese es mi novio, yo lo respeto y estoy con él y ya, ¿no? O sea, es como de. Qué hermoso. No, sí, a ver, un monumento. Entonces, yo digo. Quedan bocas. Quedan bocas. Yo digo, lo mismo que yo doy, yo quiero recibir, ¿no? O sea, y sin albur. No, es que. Sin albur, ya, porque ya te vi tu palabra. Aunque con albur, aunque con albur. Hasta con albur. Vale, vale. O sea, hasta con albur tendría que ser así. Pero eso es lo que yo creo, tú lo dijiste al principio, o sea, creo que ahora tienes que elevar tu pedo y ser mucho más chingón. Y se elevan las expectativas, güey. Porque si no, antes era como, pues yo tengo la lana, entonces ya mi vieja, ya trae. ¿Sabes? Ajá, que antes sí era así. O sea, y al final, yo tengo mi grupito, por ejemplo, de amigas, mis amigas de Monterrey. Ay, pero si en Monterrey casi no son así. No, pero fíjate, te voy a decir algo muy diferente, porque hay una cierta cultura de Monterrey. De que a mí que me den el anillo, si no, no salgo. Hay una cierta cultura de Monterrey, es una cultura como muy. De una cierta parte de la ciudad. Pero también. Exactamente. Y también tengo mi grupo de amigas que estudiamos ingeniería, güey, que las todas estuvimos ahí en la escuela, de que echándole ganas, güey, estudiando en la madre. Nos graduamos y entonces muchas amigas y compañeras son de que se graduaron, ya sabes, la típica historia, te gradúas, consigues tu novio en la universidad, porque se tiene que conseguir el novio en la universidad. Ah, caray. Consigues novio en la universidad, ya sea de la misma escuela, del mismo salón, o de otra parte, o de la iglesia y la madre, pero conseguiste novio, güey. Y sales, ¿no? Juntas para tu casa, porque allá es comprar casa huevo, güey. O sea, no es como que, bueno, renta un depa, no. Sí, rentar es de pendejos. Exacto. O sea, el regio sabe invertir y dice, el regio, yo quiero, yo no voy a estar gastando de lo pendejo una renta, quiero comprarme una casa y comprarme mi auto, mi carro, lo que sea, y ya. Bien regia, ¿verdad? O sea, súper el ranch. Sí, el ranch. Bueno, entonces, esa es la historia, güey. Se casan, que no está mal. A mí me parece perfectamente casarte a los 25, 26 años. Yo, la verdad. ¿Él también no se quiere casar? Yo creo que si ya me caso después de los 30, ya va a ser la estadística de un divorcio. Pero... Sí, claro, sobre todo en Monterrey. Exacto. Entonces, se casan y tienen su pareja. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo estoy hablando por mis amigas y el ejemplo que yo veo en ellas. Mis amigas se casaron, güey. Viven con su esposo ya, tienen su casa, compraron su casa, la están pagando, lo que sea, o ya la pagaron, lo que quieras. Pero los dos trabajan. Entonces, por ejemplo, y los dos se van a mitades, güey. Entonces, todo es entre los dos. ¿En Monterrey está pasando eso? ¿Eso está pasando en Monterrey? ¿Por las? ¿Qué? Con mis amigas ingenieras. Vero, Liz, saludos. O sea, ellas son las que son así, güey. ¿Qué? Y yo digo, güey, qué chingón. O sea, yo digo... ¿Están solteras? Ah, no, verdad. No. ¿Cómo están en Instagram? ¿Cómo están? ¿Vero GZ? Ah, sí. Súper sí. Yo me las doy, güey. Súper sí. Bien loca. Entonces, ellas hacen eso, güey, de tener mitades y se van a mitades y dicen, güey, yo trabajo, tú trabajas, los dos ponemos lo mismo, nos vamos de vacaciones y los dos hacemos eso. Eso a mí se me hace muy chingón y se me hace una buena cultura para un matrimonio que hace un equipo. Porque para mí, casarte es hacer equipo, güey. La neta. La neta. ¿No? O sea, es hacer equipo. Tú toma nota, Mauricio, porque tú eres de repente medio rarito. Ay, carajo. A ver, define, define. ¿Raro en qué? Define raro. ¿Raro de dónde? Porque yo se hago equipo. Pero también hay morras que dicen, a ver, güey, yo también ya no quiero trabajar, quiero tener hijos y quiero, pues, dedicarme a la casa, güey. Dedicarme a los hijos. Que también de repente puedo estar muy responsable. ¿Qué? Respetable, ¿no? Respetable. Yo creo que cada quien como. Porque es puntos de vista diferentes. O sea, yo digo, ok, es muy difícil para, y también tengo mis amigas, güey, que dejaron de chambear, se dedicaron a los hijos y ahorita dicen, uy, güey, es que quiero empezar a trabajar otra vez porque, la verdad, ya me aburrí. O sea, ya quiero hacer algo yo. Porque como estuvieron acostumbradas a toda su vida a trabajar y hacer cosas, y ahorita de repente dejar todo por cuidar a unos niños que, pues, dependen de ti, también dices, es que ya no quiero esto. Entonces, ¿cómo le haces, güey? No te dejas a los niños, ya no te puedes deshacer de ellos, obviamente. Es como de, bueno, ten. Pero siempre se puede, siempre se puede deshacer de un niño. Siempre hay una, siempre hay opción. Exacto. Voy a poner un número aquí en, aquí abajo. ¿Tú los cuidas, o qué, chiquita? No, me los como. Me los como a todos. No es cierto, no es cierto. Me gustan molenitos. Oye, ahora, yéndonos al tema que nos atañe, que es que te dedicas al deporte. Sí. En la televisión, en México. ¿Qué pedo con esa madre que está súper complicado? Y, por ejemplo, para tus parejas, ¿qué tan difícil es? O sea. Pues sí, o sea, mira, la neta, es que depende. Porque desde que me vine para acá, pues, ya tengo tres años en México. Yo tenía un novio que se quedó en Monterrey cuando vine para acá. Afortunadamente. Afortunadamente. Pues ni tanto, porque tenía que estar viajando así como tú. Y estaba de huevo, estar yendo cada fin de semana y a ver al novio y todo. Pero, pues, era lo que había, ¿no? Y tenía que hacerlo. Cada quien. Pues mira, cada quien, la verdad, es que hay gente que es bien feliz yendo a Tijuana cada quince días. No, pero está chingón, güey. Saludos a mi shola hermosa. Este es, velo luego, así con el miedo. Mi caliente. No, obviamente tú lo, a ver, yo lo hacía todos los fines de semana, güey. Tú no lo haces cada fin de semana. Hacerlo cada fin de semana está cabrón. Pues casi, ¿eh? Pues porque no tengo el dinero, pero si pudiera, ahí estaría tu pendejo cada ocho días. Pues sí, también. Pero, pero eso, o sea, bueno, me pasó con él. Iba cada fin de semana, la verdad, me llegó un punto en el que ya me cansé. Pero pues mi novio no tenía ningún problema que yo trabajara de esto porque, pues así me conoció, ¿no? Entonces fue como de, ok, tipo, no pasa nada. Este, y yo la neta también era muy respetuosa, por eso te digo, el tema de redes sociales es darle confianza también al novio de que, güey, no porque venga un cabrón medio guapito a decirme, hola, ¿cómo estás? Y le voy a decir, ay, sí, hola, ¿cómo estás? Pues no, güey, no le puedes contestar también a todos los güeyes. O sea, no habría uno, uno, que dijera, sí, me rifo, así un. Ah, no, porque aparte te voy a decir otra cosa, güey. Los hombres. Sí, por eso, los hombres tienen mucho de tener redes sociales privadas. No, yo no. O sea, para empezar, si quieres conseguir novia o le estás tirando el perro a alguien, no puedes tener tu red social cerrada, güey, tienes que abrirla para que la gente vea el catálogo y diga, ah, no, pues sí o no. Exactamente. O sea, si subes fotos de una milanesa con arroz, güey, eso es muy raro, güey. Entonces ya si un güey te tira la onda y entras a subir y ves una foto de una milanesa con arroz y dices, ¿no? ¿Cuál es el arroba del? ¿En qué cuentas chavas? Es como raro, güey, ¿no? No, pero lo que yo veo es como nunca te has puesto a pensar o nunca has tenido con tu novio este tema de concederse uno en caso de, o sea, como en caso de incendio, rompa aquí, ahí te va. Yo una vez platiqué con mi novia, en caso de que yo conociera y se diera la oportunidad de amar y me dijo, bueno va, pero tú me concedes a tal, no voy a decir quién, por si no está viendo el hijo de su puta madre. Le dije, güey, le dije, bueno va, claro que tienes que decir, no, por supuesto que no, no, es más que me voy a pipear el de... O sea, es que estuvieron muy cercanos, güey. O sea, ¿a ti te gusta hacer, pero no que te hagan? No, no, no. A la vez, ni hacen ni que le hagan. No, también, pero, o sea... ¿Me puedes hacer otra chela, por favor? Pero, o sea, yo lo que voy y digo, si tú dejas a tu vieja hacer eso, güey, y tu vieja te deja a ti hacer eso, es porque ahí ya va a haber un acuerdo y los dos tienen que vivir con eso. Claro. Ah, sí. Entonces, si tú ya viste que a tu vieja le funcionó primero y a ti no te ha funcionado, ¿qué tal ahí, güey? Sí, o sea, el tema de los acuerdos está bien cabrón en las parejas. No, los acuerdos están muy cabrones, güey. Pero te voy a decir, sí debe haber acuerdos. Depende a cada quien, como le va a la feria. Estoy de acuerdo. Claro. Fíjate, estoy de acuerdo en que hay acuerdos. Qué bárbaro, cuánto acuerdo. Pero lo que voy es, yo creo que sí debe haber acuerdos en las relaciones, pero está muy cabrón cuando a ti no te va igual, lo que acabas de decir. O sea, supongamos que mi novia y yo tenemos el acuerdo de, ¿podemos comernos algo que no está en el menú de la casa? De vez en cuando, que era un poético, dije, ni Joaquín Sabina. Pero da la casualidad que todo el mes yo no cené fuera de casa. Sí. Solo comí el menú de la casa. Y tu vieja sí, güey. Y mi novia de repente, pues sí. Entonces, ¿qué? Sí, sí. Entonces, yo creo que a mí sí me entraría como el de, híjole, no sé, güey. Ahí está, güey. Entonces, ¿para qué chingados haces un acuerdo que no está cool, güey? Exactamente. Estoy enojada contigo, güey. Ya está en putadísima. Es que pensaba que quieren pensar esas cosas, güey. No. No, lo que preguntaba era, ¿tú no harías nunca un acuerdo? No, de ese tipo no, güey. O sea, esos acuerdos que van a lastimar a la larga una relación, ¿para qué? O sea, yo siempre he dicho, ¿para qué? Sí. Si estás chingón, güey. Si te llevas muy bien con tu pareja, si estás bien pinche enamorado, si tienen, si se llevan como compas y tienen buena comunicación y como que por pinches novedosos o aburridos le quieres meter spicy ahí a tu pinche relación, güey, pues no está chido. O sea, ¿para qué destruir algo que está perfectamente bien armado? Yo no, porque, ya lo había comentado en otro programa, soy muy inseguro. Entonces... Claro, todos somos inseguros, ¿eh? No, era broma. La verdad, yo soy súper seguro. Por eso, o sea, casi todos. Tú y yo no. Eso es que es claro. No, la verdad es que yo no, porque sí, mi novia también piensa más o menos así y a mí me gusta ese cotorreo, como... Ahí es. O sea, tú elegiste a esa persona porque pues te llenan todos los aspectos, ¿no? Entonces, más bien creo que nos debemos dar a la tarea de elegir bien. Exacto. O sea, de que sí esté cagado todo, que sean amigos, que se rían y todo eso y que a la hora de ese pedo... Y para eso te sirven las relaciones. O sea, yo he tenido novio desde los 16 años. Ah, no, 17 más 17. No es cierto, desde los 17. Tuve un año escondida sin mi mamá no sabía. Este... No, yo tuve novio desde los 15 y 6 años. Cada vez le bajas más. Ya sé, güey. Termina la oración, si no va a ser. Yo tuve novio a los 13. No, a los 16 empecé así ya, bien, con mi bebiecito de la prepa, obviamente. Y te vas dando cuenta de lo que quieres y lo que no quieres, constantemente pasas una relación y otra, ¿no? Hasta que llegas a un punto de madurez que yo creo que es lo ideal. Por eso a mí me gustaría casarme después de los 30 años, güey. Porque creo que después de los 30 ya tienes un poquito más de noción de qué es lo que quieres en una relación, exactamente. Porque de morra quieres que esté guapito el güey. Yo no creo que sea un pedo de edad, ¿eh? Yo creo que es un pedo de experiencias. Oh, qué pedo que acaba de pasar aquí, güey. Qué mágico. Fusión. ¿Viste la pinche fusión que hubo? Fue como de super saiyaní, güey. Oye, pero nunca terminaste tú el punto de... Ay, ya no tiene. En los deportes. Hay un chingo de machismo. ¿Sí o no? O sea, pero refiriéndome sobre todo a como a tus parejas. Por ejemplo, si mi vieja trabajara en los deportes y le toca ir a cubrir a la selección. Claro. Y vas a que en ese viaje sí me da miedo. O sea, sí diría como, como bro. Qué impresionante. Bro, yo creo que no vas al viaje. Y mi novia me diría, mi amor, pues voy a trabajar. Y yo, sí, pero eventualmente te vas a picar el ojo con un accidente. O sea, el güey, ¿qué tal si baja al lobby en shorts y va a la alberca? Y mi vieja es como, ah, cabrón, ¿sabes? O sea, creo que es de pensar. Pues sí, pero es que, pues, sí, ahí está la confianza, güey. O sea, a mí sí me ha tocado, por ejemplo, me tocó un viaje, sí, no confías en ella. Me tocó un viaje de ir a... En ella sí, en el pene de esa lleno. En ella sí. Esa madre palpitaba solo, o sea. En esa curva de esa lleno. Ese pene tenía visa, ¿sabes? O sea, ese pene hace fila por entrada a San Diego, güey. Ese güey es como gordo, paga dos asientos. Paga dos asientos. O sea, ese pene tiene premier en Aeroméxico, te lo juro. O sea, él se sienta en turista y el pene va en primera clase. Y el pene va en primera clase. Yendo a la tele. Literalmente. Él sabe que cambia las películas con el pene. O sea, claro que te sientes en el pene. Y va a llorar. Y va a seguir llorando. Bueno, ya podemos cambiar de tema, güey. Ya podemos cambiar de tema, güey. O sea, después ni con los chistes. Besos a San Diego en su pene. Tremendo. Tremendo animal. Pues mira, a mí me tocó ir en una ocasión, hace como tres años, a un viaje a Denver, a cubrir a este, un juego de play-offs. Basta, ¿sabes? Yo mames a que te pides. Deme, te está nevando. Entonces, a mí me tocaba entrar a los vestidores, a entrevistar a los güeyes, a los jugadores. No, bueno. Y los jugadores también que son de, ah, gracias, mamacita. No, ¿sabes qué? Allá hay una cultura bien diferente porque allá puedes entrar en el vestidor y puedes entrevistarlos mientras están cambiando, mientras están bañando, o sea, no bañando, obviamente, porque no me agarré. Pero salen con la toalla o salen así de que, güey, pues casi desnudos. Y tú estás ahí de que, oye, y este, ¿cómo crees que te va a dar? Esa mano es el micrófono, ¿verdad? Sí. Quiero pensar, porque. Sí. Porque esto está haciendo así como. Agarré. Sí, de hecho, era como tomar fotos mentales. O sea, así con la película. Para mis amigas, para la, ¿cómo se llama? Verónica o de cosas. Para la Vero. Para la Vero. La Vero, GZ. Sí, no, era con el celular así de. Pero, y tampoco pues el celular, obviamente. Pero los güeyes son respetuosos. Pero los jugadores son muy respetuosos. Entonces, no andan ahí como que faroleando o algo de, ay, ¿qué onda? O sea, les vale porque aparte es algo regular. Y aparte, en Estados Unidos hay muchas mujeres que son camarógrafas, que son reporteras. Entonces, ellas están ahí tomando. ¿Qué estás de acuerdo? Que también, la neta, la neta, eso falta aquí en México. No, pero falta mucho. O sea, pero un chingo. De acuerdo. O sea, que haya, no solo conductoras. Porque tenemos este pedo de que no hay conductoras y las que están son muy guapas. Claro. Digo, sin chingar, yo una vez pregunté, ¿por qué solo las conductoras de deportes, por qué todas están guapas? Porque te voy a decir una cosa también. O sea, ¿no hay feas que sepan de deportes? ¡Cállate tú! No, seguramente sí hay, güey. Seguramente, o sea, hay de todo, ¿no? Hay variedad en todos lados, ¿no? Y hay mujeres y hombres guapos y feos que les gustan los deportes, güey. Pero el tema es que es un target para hombres. Entonces. Es que es lo que creemos, pero ya no tan. No, no, no. Ya no tanto, obviamente. O sea, a mi novio le encanta el fútbol. Juega fútbol. Ve fútbol. Pero la mayoría, o sea, ya no tanto. Pero no son los jugadores de fútbol. Pero ese ya no tanto, no es suficiente en números para las empresas como para basarse en eso y decir, pues vamos a meter más mujeres, este, a lo mejor que no están. Pero estás de acuerdo que eso también es parte del micromachismo. Y mi micro, yo creo que es macro. Pero es parte de un negocio, güey, porque es como lo de la liga MX, o sea, la liga femenil, la liga varonil. Dicen, ay, ¿por qué no le dan más de este? Porque no es negocio. Porque no es negocio, güey. Y a mí me encantaría hablar del fútbol femenil en SportsCenter o en mi canal, lo que sea. Pero al final, no tampoco, no tampoco, tampoco no es todo negocio, pero somos muy idealistas y nos encanta y somos románticos y queremos como que sea un mundo diferente y que cambien las cosas. Pero al final, los números son los números y las ventas son las ventas. Entonces, lo que ven de aquí es el fútbol varonil. Lo que la gente ve son hombres, son los que ven los deportes, son los que ven los noticieros. Y es así, hasta que ya cambien las cosas y hasta que haya más mujeres también en puestos directivos y que a lo mejor arriesguen un poquito el tema monetario por meter algo de mujeres en el deporte, pues ahí va a cambiar la cosa. Fíjate que por ahí hablábamos con la producción que no solo en los deportes, sino en la música y en la comedia, en general en las industrias de entretenimiento, hay un pedo de que no se involucran tanto mujeres por el machismo, no es porque no quieran. Creo que creo que es más difícil destacar. Y ahora, yo justamente ayer estaba viendo un video de Ariana Grande, porque no es grande, es grande. Ya. Entonces, es grande, es grande, es grande, no grande, es veinti, es veinti, no veinti. Exacto. O veinti. Bueno, el tema es que yo estaba viendo un video de Ariana Grande, yo pensando, no, dije ¿qué pasaría si las mujeres que están en el medio musical, o en el medio artístico, en lugar de andar haciendo videos de que, pues con el chorcito, de que sexys, o que todo sea como sexoso o sexualizado, pues hagan música normal, ¿no? O sea, no música normal, sino que hagan música, sí, porque la música es normal, pero que se vistan como menos, menos sexys, o que se vistan menos, no sé, provocativas, o no sé cuál es la palabra correcta para usarse, ¿no? Pero dije, ¿qué pasaría si hicieran eso? Lo que va a pasar es que podrían hacerlo todas, pero una dice, güey, la que no enseña no vende, y la que enseña vende más, entonces, tú quieres vender más, güey. Sí, con ese ejemplo. Híjole, ya le hablaste al músico, ya te metiste en un pelote. Yo, o sea, hubieras cortado con 7000 dedicaciones que le hicimos a Britney Spears. Sí. O sea, con el video. Con la de Stronger, güey. Con la de Stronger, güey. Con la de Stronger, güey. No, bro. O sea, y fue un despertado para mí. Para los amigos que están escuchando en Spotify, Mau está bailando y cantando como Britney. O sea, siempre va a haber alguien que encuentre la oportunidad de... De jalársela viendo a Britney. O sea, siempre alguien va a encontrar la oportunidad de negocio ideal para de ahí despegarse. Ahora, ¿qué tanto te molestaría a ti si entra, digamos, sin ofender a nadie, obviamente, y yo lo puedo decir porque tengo sobrepeso. Si entra una gordita, de cara bonita, así como yo, a ESPN y te gana el puesto, ¿qué tanto tardaría? O ¿qué tanto dirías como, oye, morra, qué pedo? Esto no está cambiando. Es que ahí va mi pregunta. Sí, cero, cero, no. A mí me encantaría, al contrario. A mí, cada vez que... Ahora, yo te voy a decir algo, güey. Sí, pero yo también te voy a decir algo. Si nos vamos a decir algo, nos vamos a decir algo. Sí, estaría bien la otra. Le regalame un carajillo, por favor. Pero déjame que acabo este, me queda un tren. Ágale, pues. Ahora. Así, poa. Reversando, reversando. Se nos salió de control del programa, güey. A mí me da mucho gusto que cada vez entren más mujeres a ESPN. Y me gusta la idea, obviamente, y las que llegan, yo siempre las he recibido bien, o al menos eso yo considero de que, oye, yo soy tal Miroslava, si necesitas algo en lo que te pueda ayudar. Escríbanos, a ver si sí. A ver si sí. No, la neta sí, todos les consta. Entonces es como de, si necesitas algo, o sea, yo aquí ando y trato siempre también de estar del lado de las mujeres porque, pues, yo también fui nueva en ese canal, ¿no? Yo también fui nueva en algún momento en alguna empresa y está chingón, güey, que también yo llegué de Monterrey, llegué a una ciudad nueva y que te reciban padre, ¿no? Que te reciban a gusto y que te sientas en confianza y que te sientas bien con estar ahí, ¿no? Y la verdad es un muy buen lugar para trabajar. Entonces, pero también. ¿Ya acabaste tu comercial? Sí, pero también cuando entra otra mujer, las mismas mujeres, güey, sienten la competencia. Claro. Claro. Pero, pero te voy a decir por qué, güey. Toda gorda. Toda gorda y es Paulina guapísima, ¿no? Sí. Se le dio un rodito. Está operada, güey. Siempre, siempre. Entonces, es como de, güey, si tú misma estás pidiendo que entran más mujeres, que haya más apertura, que el feminismo, que la madre, y entra una morra, viene nueva y tú no la recibes chido. O sea, entonces, ¿cuál es el mensaje que estás dando, no? O sea, entonces, ¿por qué te contradices, güey? Pues es que también. Pero es parte de la naturaleza de la mujer ser envidiosa. Yo creo que es de la naturaleza humana, ¿no? Tanto de la mujer, porque yo soy bien envidioso. Sí, sí. De acuerdo. De acuerdo. Es de la naturaleza humana porque también los hombres, los hombres también se ponen celosos. La verdad es que sí. ¿Qué consejo le darías tú a una persona, a una dama que es guapa, que trabaja y que está empezando una relación? O sea, ¿tú qué dirías a ti que te funcionó? ¿Cómo conquistaste para que digas esto funciona? Lo primero es ser honesto, güey. O sea, no puedes ocultar cosas. Porque primero tienes que tener comunicación. Y no tener herpes, eso también es importante. También. Y si lo tienes, decirlo, güey. Sobre todo. Sí, claro. O de que hoy, hoy no, porque... No, se trata, digo, de seis meses, ocho meses. Oye, espérame, pero espérame seis meses porque no me siento bien. No, 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 juntos. De acuerdo. Lo hacemos juntos. Sí, te agarran de la mano y me acompañas. Si no, si no tú viste las malas, no puedes estar en las buenas. Confianza. Yo creo que comunicación. Con comunicación. Siempre tiene que haber comunicación. Hablar las cosas como son. Si tienes alguna duda de... Yo, la neta, cuando he salido con algún güey, a los... Parece que ya estás peda, güey. Yo, por ejemplo, no sé. ¿Qué onda, no? Ahorita tengo una cena. Qué idiota. O sea, yo, por ejemplo, si inicio una relación y ya sé cómo va a ser, entonces digo, ya el mes como que lo corto porque ya sé, yo ya sé que es lo que quiero y yo soy muy así. Ya sé lo que quiero. Si no lo tienes o no, no eres así, no me va a funcionar porque yo... Entonces tú recomiendas que si ellas sienten, no tienen este feeling. Primero tienes que saber lo que quieres. Eso es importante para no hacer sufrir a los demás. Primero tienes que saber muy bien qué es lo que quieres y lo que es lo que buscas en un güey y qué es lo que buscas con él a futuro. Si ya sabes qué es lo que quieres y si el güey está dispuesto a dártelo y o tú ves que tiene posibilidades o que tiene esas características que a ti te gustan, entonces puede funcionar. Ya de repente con el paso de los días y las semanas y los meses, pues si te vas dando cuenta que a lo mejor no es para ti, pero que tiene solución, lo platicas. O sea, para mí la comunicación es básica y la honestidad la neta, porque si no eres honesto, no va a funcionar. Y al vato, ¿qué le recomiendas? Que no sea codo, güey. O sea, esta sí le gusta que le paguen. ¿Tú no eres de dividir la cuenta entonces? No, jamás, güey. ¿Por qué chingados? Que soy bonita, güey. O sea, no, 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 a ver, claro, me encantaría, claro, de vez en cuando es como amor. A todas las feras que nos siguen. No, 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 a ver, claro, pagas de repente, oye, te compré esto o de que yo pago, claro, o sea, sí, sí, sí. No son ni la gasta, pues, aunque sea. De dos lados. Tiene que ser, sí, claro, pero yo sí creo que primero un güey que, o sea, los güeyes y escudos, qué hueva, o sea, no me refiero a que él pague todo y que siempre sea él el que esté dando, sino como de, oye, güey, qué feo que seas codo, ¿sabes? O sea, es feo, güey. Ese diamante no era tan caro. Y es cero sexy, la neta, es cero, hasta unas, hay mujeres, las mujeres son muy codas también. Entonces, a mí un güey que es codo se me hace cero sexy, para empezar. Entonces, hombres no sean codos, para empezar. Amigo, no tenemos el día de hoy, este, cabe mencionar, siempre terminamos el programa con un, este. ¿Adivinanza? No, con un mensaje del público. Del público. Donde nos tiene un consejo de nuestro invitado, una historia. Pero el día de hoy, este, no sé cuándo vaya a salir este podcast, se nos cayó Instagram. Entonces, no teníamos con preguntarle. Digo, teníamos Twitter y eso, pero no los usamos, porque Twitter es para seguir a Chumel y quejarte de AMLO. Sí, o de criticar todo. Criticar todo y todo apesta. Damas y caballeros, Miroslava Montemayor, conductora de ESPN, que nos ha invitado. Gracias. Muchas gracias, Miroslava Montemayor. Oye, gracias por invitarme. Estuve un chingo. Mira, están aplaudiando hasta allá atrás, que nunca vienen. Gracias, gracias por invitarme. Amigo, ¿algo? No, no, pues qué placer, qué placer tenerte. Y la verdad, escuchar a mujeres así, huevudas, fuertes. Empoderadas. Siempre refresca. Sí, pirotécnicas, acuerpadas. Y que además, no le van a los rayados, eso siempre, siempre. Oye, pero se va a los tigres, no pasa nada. Ah, a los tigres yo también le voy. Tigres y solos. Porque Guiñague es tan hermoso. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, para los que nos escucharon por Spotify. Y si no, ahí estamos en YouTube. Yo soy Mau Nieto. Román Torres. Miroslava Montemayor. Esto fue El Frasco. Gracias. Miroslava Montemayor.